¡Gracias! ¡No! No. Hay un error. ¿Cuál es? ¿Dónde iba? Aquí. Estas dos no coinciden. Es la misma figura. Tendría que coincidir con una similar a esta. Pero vamos a ver, Vicente, ¿tú cuánto empleaste en hacer este puzzle? Yo es que hice el puzzle. Yo lo hice. ¿Tú lo diseñaste? Lo diseñé. Pero vamos, esto lleva unas dos o tres horas. ¿Dos o tres horas? Muy entretenidas, pero dos o tres horas. Pues Luis ha estado muy cerca de resolverlo en cuestión de minutos. Sí. La verdad es que llegar hasta las ocho figuras es muy sencillo. Es precisamente el atractivo del puzzle. Que puedes llegar a las ocho y luego la novena es la que se resiste. Entonces, Luis... No, no. Luis, podríamos decir que igual se tienen que hacer los test estos de inteligencia para... Igual es súper dotado. Pues mira, ahora en noviembre o diciembre tenemos una sesión de test. Por supuesto. Por supuesto. Si te animas y bueno, y vosotros mismos o el público que nos escucha. Luis, ¿tú te enfrentarías a esos test de inteligencia? Sí, son como este, sí. Bueno, que igual son más variaditos. Pero Luis, ¿tú crees que... Estoy hablando contigo. ¿Tú crees que la vida de una persona súper dotada es más fácil o más difícil que la de los demás? Es más fácil. Más fácil. Sí. Pues vamos a ver qué dice Vicente. Vicente. Pues mira, es diferente. Uno de los libros que he traído, habla precisamente de cómo funciona, de cómo se cree que funciona el cerebro de un súper dotado. Y la característica que tiene no es que tenga más neuronas, sino más conexiones. Esto significa que ante un estímulo se generan más respuestas. Efectivamente, una persona súper dotada, siguiendo este razonamiento, tendría más capacidad para encontrar la solución para un problema, pero también tendría más soluciones y tendría que decidir por una de ellas. Pero, y Vicente, una persona súper dotada tendría más posibilidades, por ejemplo, de resolver un problema lógico, matemático, económico e incluso un problema laboral. Pero a la hora de resolver los problemas que tenemos que enfrentarnos todos en la vida, tener amigos, integrarnos en un grupo, tener novia. Pues es un poco más difícil. Y es un poco más difícil no porque no se tengan herramientas, sino porque cuando te encuentras en una situación de peligro o de reto, yo, en mi caso, te puedo hablar de mí, tendría a utilizar la herramienta que para mí era más cómoda y más potente, que era la lógica y la razón. Dejando a un lado la inteligencia que ahora se llama inteligencia emocional o la gestión de emociones. Para mí hubiera sido muy importante el haber conocido todas esas herramientas de mucho más pequeño. Porque, de hecho, tu paso por la escuela, por la EGB, ¿qué cosas? ¿Dónde quedará la EGB ya? Fue bastante complicado. Tú sufriste acoso escolar. Sí, yo lo sufrí. La verdad es que sufrir acoso escolar no sabes muy bien por qué, pero yo sí que me notaba raro, me notaba diferente. Eso significaba que, bueno, que yo tenía la sensación de que me iba a ser difícil camuflarme. Cuando pasé a bachillerato, generé en torno a mí una especie de armadura, de una imagen de tipo no tipo duro, porque no iba agrediendo a la gente, pero sí una persona... Bueno, sobre todo me volví bastante sarcástico. Esto me ayudaba a defenderme, me ayudaba a apartarme de la gente. Fue muy bueno, porque conseguí no ser agredido, pero por el contrario, pues bueno, perdí a... creo que perdí a mucha gente por el camino. Y gente, quiero aprovechar que estás aquí, porque claro, como tú ya lo has vivido en primera persona este tema, hay un momento en el que los profesores llaman a tus padres, creo que ya es en el bachillerato, y dicen, tenemos un problema con este chico, es muy listo, tiene mucha capacidad, y sin embargo no tiene buenas notas. Entonces me gustaría, porque igual hay padres que viven una situación similar, ¿hay algún tipo de alerta, algún tipo de elemento que sirva para decir, ojo, que igual hay un problema de más capacidad que la media? Bueno, mi situación ya partía del EGB, en la que, pues bueno, conseguí aprobar sin ningún problema. Ahí no conseguí un buen hábito de estudio, eso me llevó a llegar a bachillerato y no poder vivir de las rentas como vivía en el EGB, y luego, cuando llegué a bachillerato, lo que sí que tenía era una enorme curiosidad por casi todo. Por lo tanto, me despistaba bastante a la hora de estudiar. Me gustaban las matemáticas, me gustaban las ciencias, y luego, bueno, pues no conseguía, tal vez por eso que hemos comentado antes, de encontrar múltiples problemas y múltiples soluciones, yo no conseguía encontrar la solución a los exámenes que encontraban los profesores. Entonces, pues era una eterna discusión, sobre todo en filosofía e historia. Vicente, quiero terminar, nos has traído un libro del que nos querías hablar, por favor. Sí, mira, es un libro, además me han preguntado tus compañeros por qué está forrado, forrado porque me gusta cuidar los libros, pero porque no está forrado con un plástico, y es porque cuando lo leía intentaba que no se supiese cómo se titulaba. Es un libro muy interesante para gente que quiera saber cómo funciona su cerebro, si se considera superdotado, que se llama demasiado inteligente para ser feliz. Y rompe muchos tópicos de lo que es un superdotado. Es una psicóloga francesa, habla de muchos casos que ya ha tenido en su consulta. Por supuesto, no todos coinciden con una persona, sería una locura, pero sí que se puede uno identificar con algunos de ellos. ¿Te da vergüenza decir que eres superdotado? Pues hombre, ahora ya no, porque estoy en televisión, ya lo hice público hace algunos años, pero por ejemplo, cuando tu compañera nos pidió a la asociación Mensa, que es donde estoy, que viniese alguien, había gente que tenía, bueno, hay mucha gente que tiene reticencias a decirlo en público. Vicente, has traído otro jueguecito. Sí, este me han dicho que a ver si eres capaz de solucionarlo tú. A ver, Luis, échame una mano. Yo también soy superdotado, pero del baile. Lo ha podido ver todo el mundo al principio del programa. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que conseguir sacar el coche rojo por la puertecita. ¿Sabes? Hay una aplicación, hay un jueguecito que yo estuve jugando hace tiempo a esto. Entonces tengo que sacar el coche rojo por la puertecita, con lo cual tengo que bajar el azul y el amarillo, que me molestan. Vale, pues muevo esto aquí, muevo esto aquí, muevo esto aquí, muevo esto aquí, aquí lo he liado. Hago así y ahora, espérate, hay que hacer algo más, espérate. Tengo que llevarme este también, espérate, perdón. Me llevo este hasta aquí, bajo este, bajo este y saco el coche rojo. Bueno, este era facilito, ¿no? Este era facilito. Bueno, Vicente, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, gracias a vosotros.